No es ilegal comer uvas, no estoy robándole a nadie. Amigos, los invito a conocer la Viña de Concha y Toro en Pirque, en la región metropolitana de Santiago de Chile, en esta nueva aventura pancartera. El Viñedo de Concha y Toro en Pirque es uno de los más cercanos a Santiago de Chile, aproximadamente a una hora de la capital chilena. Incluso se puede llegar hasta en transporte público, bajándose en la estación Las Mercedes de la línea 4 del metro de Santiago, y luego tomar un autobús que en menos de 10 minutos te deja una cuadra del viñedo. Amigos de Tachirapancar, hoy vamos a hacer un recorrido en las Viñas de Concha y Toro, una de las marcas más reconocidas de vino aquí en Chile. El tour tradicional ronda los 20 mil pesos chineros, unos 25 dólares americanos. Ese tour cuenta con tres copas de degustación y una copa de regalo. El recorrido es de alrededor de hora y media. Hacemos el tour en un túnel de viñedos. La primera parada es en la Casa de Campo. La casa residencial de los Concha y Toro, conocida también como Casas del Llano de Pirque, fue construida por el arquitecto alemán Teodoro Burchard en 1875. La casona mezcla la arquitectura italiana de la época con la propia de las haciendas del Valle Central chileno. Su fachada neoclásica es escoltada por dos pórticos frontales. La casona cuenta con 23 habitaciones y diferentes salas de estar, y frente a ella, el amplio jardín de 22 hectáreas. La casona y el jardín llamadas Casas del Llano de Pirque fueron declarados monumentos históricos nacionales en 1971. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y comentar este video. Luego nos dirigimos a través de este hermoso jardín y su lago al muestrario de las uvas, donde puedes conocer los 24 tipos de uvas que cosechan en Concha y Toro para los vinos rojos y los vinos blancos. Te recomiendo que vayas en verano para que puedas disfrutar del verde de la vid y el dulce de las uvas. Las uvas que están a mi espalda son para los vinos rojos, y las que tengo allá al frente, las dulce de atrás, son las de vinos blancos. Las del fondo me parecieron a mí, en lo personal, más dulces. Detrás de esta exposición pueden ver que hay unas parras más altas. Ahí comienza nuestra línea de producción, son 68 hectáreas. Ya estamos en las vías, y en estas líneas son paredes verticales. En otros lados hacen como una especie de túneles, donde la uva cae. Aquí, al ser vertical, la uva se estrese hídricamente y sea más contenida de azúcar, lo que luego se lleva al alcohol. No es ilegal comer uvas, no estoy robándole a nadie. Estamos en la parte de degustación. Bueno, 24 tipos de uvas que hay aquí en Concha y Toro. En el fondo, las de Cabernet Chuño. Ui, uy. Concha y Toro en sus inicios fue una empresa familiar impulsada por Don Melchor Concha y Toro, que en 1883 puso su cuartel general vitivinícola en Pirque. Este abogado político y empresario chileno, trajo cepas francesas de la región de Burdeos que se adaptaron al nutrido suelo chileno. Después, disfrutamos la degustación de vinos, ubicada a la mitad del tour, tal vez para tener menos miedo a la hora de entrar al casillero del diablo. Ya para 1933, el negocio convertido en sociedad anónima haría su primera exportación a Holanda. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y comentar este video, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido pancartero. La cuarta parada es en las bodegas de Concha y Toro, donde la historia y la tecnología se unen para dar vida a la leyenda y a uno de los mejores vinos chilenos. Dos tipos de bodegas, las nuevas con aire acondicionado que mantienen a la temperatura correcta los vinos que se añejan en los barriles, y las más antiguas subterráneas que el subsuelo de Pirque cobija y protege. A cuatro metros bajo tierra, entramos al casillero del diablo, donde nace la leyenda de Concha y Toro. ¿Canto? No, el cal y canto es una mezcla de arcilla con cal y clara de huevo. Muy buen método, ¿verdad? Claramente, como dice la saquera, es muy buen método. Estamos en unos galpones subterráneos, aquí en los millos de Toro, y por aquí dicen que aparecía. ¡Vamos, Bernardo! ¿Cuánta comida? ¡Aquí lo está mejor! ¡Ayuda! Van a conocer una leyenda que empezó hace más de 100 años en esta bodega. Esta mañana, don Melchor comentó que en su bodega habita el mismísimo diablo. Desde ese día, nunca más una botella ha sido robada en este casillero, ya que se corrió la voz que el mismísimo diablo habita y cuida este lugar. Aquí estamos con el famoso diablo de Concha y Toro. Pero esta era la bodega que robaban, y el dueño de Concha y Toro dijo, voy a inventarme una historia, voy a meter en el casillero al diablo para que me cuide mis mejores copas. En 1966, nace la línea Casillero del Diablo, donde el rumor difundido por don Melchor para evitar los robos en sus bodegas se convirtió en leyenda. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y comentar este video, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido pancartero. Bodegas modernas, estas ya tienen aire acondicionado, y mantienen tanto la temperatura como la humedad especiales para el vino que se da aquí. En 1976 sale a la luz Marqués de Casa Concha, un cabernet sevignon producido en Puente Alto. Don Melchor, el fundador de la empresa, era el séptimo Marqués de Casa Concha, un título nobiliario español impartido por Felipe V de la dinastía Borbón, a José de Santiago Concha y Méndez de Salvatierra, en 1718. Finalmente la feria de comida y la tienda de recuerdos despiden a los visitantes. Como siempre, estuvimos en la búsqueda del imán perfecto para el refrigerador. La sala de los souvenirs, hay una parte que es una nevera que está refrigerada, y aquí están el Don Melchor, que es el vino más importante y obviamente más caro. Estamos hablando de 400 dólares por botella de la línea Concha y Toro. El botoncito de oro de Concha y Toro es Don Melchor, que salió a partir de 1987. Hasta aquí nuestro video, un día de cata de vino donde conocimos a la más galardonada empresa vitinícola de Chile. Una experiencia al aire libre y muy cerca de la capital chilena. Ideal para escapadas de fin de semana para salir de la rutina. Si te gustó este video, sigue viajando con nosotros en este otro capítulo pancartero. ¡Hasta la próxima!